... Vamos a ver ahora las imágenes de un incidente protagonizado por un grupo de ultraderechistas que ha dado mucho que hablar. Sucedía el jueves pasado en la Universidad Autónoma de Madrid. Un grupo de jóvenes de extrema derecha intentaba reventar el actor investigador de Santiago Carrillo como doctor honoris causa del centro académico. Los radicales prohibieron gritos de asesino y genocida contra el exsecretario general del Partido Comunista. Hubo empujones, patadas y puñetazos. Uno de ellos lanzó una papelera contra los estudiantes que golpeó en cámara de televisión. Dos de los presuntos agresores fueron detenidos. Pero este no es el único acto violento protagonizado por militantes de extrema derecha en los últimos días. La pasada semana un joven de estética punk de 23 años era apuñalado por neonazis en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. ¿Está resurgiendo la ultraderecha? Lo cierto es que estos dos casos no son hechos aislados. Hace unas semanas la Guardia Civil desarticulaba un grupo de este tipo en Valencia. Esta comunidad se ha convertido en el principal bastión de los movimientos de ultraderecha. Hemos investigado cómo intenta captar nuevos adeptos en colegios y su vinculación con el mundo de la prostitución. Son imágenes de la extrema derecha española. Un movimiento que no oculta su facción más dura. Los cabezas rapadas de ideología neonazi se organizan como soldados del odio. Su objetivo son inmigrantes y tribus rivales. A esta joven leonesa le marcaron la cara para toda la vida. Bueno, me dieron un golpe en la cabeza, perdí el conocimiento. Luego me desperté al notar que me estaban haciendo algo en la cara con un objeto punzante. Pero bueno, no abrí los ojos, pensando que podían hacer algo más. Valencia, septiembre de 2005. La Guardia Civil da un golpe a la violencia ultra. La Operación Panzer ponía al descubierto el Frente Antisistema, una peligrosa organización, supuestamente dedicada a agredir inmigrantes y hacer apología del genocidio. La operación se saldó con 22 detenciones y la incautación de una gran cantidad de armas como bolígrafos pistola, puños americanos, ballestas e incluso un bazook. Valencia se ha confirmado como el bastión más importante de la ultraderecha en España. Este piso bajo era presuntamente el centro de operaciones del Frente Antisistema. Siete días, siete noches, ha comprobado que se trata de la sede de Alianza Nacional, el refundado partido de Ricardo Saez de Inestrillas. El líder ultraderechista cumple condena desde 2001 por intento de homicidio en un asunto relacionado con droga. Sin embargo, su partido ha salido a flote. La cabeza visible en Valencia es este hombre, Juan Manuel Soria. Tiene 35 años y es un reputado empresario. La Guardia Civil le considera el cabecilla del grupo neonazi. Él y dos afiliados a Alianza Nacional, permanecen en libertad con cargos por asociación ilícita. El empresario ha negado a este programa su pertenencia al Frente Antisistema. Sin embargo, la Guardia Civil encontró un arsenal de armas blancas en la sede del partido. Otro detenido en la operación Panzer es este joven. Su nombre es Pedro Cuevas. Fue condenado en 1995 a 16 años de prisión por asesinar de una apuñalada a Guillem Agulló, un independentista valenciano. El pasado año salió en libertad y hoy en día su nombre vuelve a vincularse a un grupo neonazi. Y la situación es grave. Es muy grave porque tienen bazocas, tienen armas, hay militares. Tienen reincidentes como Pedro Cuevas que asesinó a mi hijo. Es una situación muy dramática. Grupos con este perfil están sembrando la semilla del odio en institutos de la comunidad valenciana. Pintadas y carteles racistas llenan los muros de los colegios. Pegatinas que ensaltan la raza aria. Lemas como los españoles primero empapelan este de primaria en la localidad valenciana de Silla. En los alrededores del instituto también han pintado una esvástica. En pueblos como Canals son normales pintadas exaltando el poder blanco o a Hitler. Los radicales buscan cantera entre menores con fracaso escolar. Los ves, por ejemplo, haciendo algún acto vandálico o haciendo alguna cosa que es incorrecta, tú no les puedes decir nada porque si primeramente te meterías en un lío, siempre son más mayores, nunca son de tu edad. A ser más mayores se tiene un respeto, más respeto más que respeto miedo. Pero los objetivos de los neonazis en los colegios van más allá. Desde esta página web investigada en la operación Panzer, han lanzado una campaña contra los propios profesores. Esta propaganda racista ha calado entre algunos alumnos. Hablamos con varios de ellos en un instituto de Silla en Valencia. Hasta que ahora yo estoy por aquí. Hasta que ahora yo estoy por aquí. ¿No piensas eso? No, hasta que sí. Cuando tenemos en cuenta, esto va a ser una mierda. Ya, pero las cosas van a decir. ¿Vas a hacer más ruego? ¿Eh? ¿Te van a tratar? ¿Te van a tratar ahí con tu pelo? ¿Te van a tratar con tu pelo? No, no te vas a ir para aquí, porque te roban, no te van a hacer nada. Nos están para ayudando a las ochimilitas. No, 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 no. Estamos en la edad más peligrosa por el tema de las influencias. La adolescencia, de 12, 18 años, los alumnos son muy fácilmente captables para lo que sea. Y estos grupos xenófobos pretenden hacerse más o menos atractivos, sobre todo con el alumnado, podríamos decir, más extremo, más desarraigado, con menos habilidades, por decirlo de alguna forma, para poder decir no. Pues sí, hemos detectado, en efecto, grupos, grupos horrorizados, neonazis, que captan entre la juventud, están intentando captar. Tenemos preocupación porque en los institutos hemos detectado que hay gente que, en efecto, responde a estas llamadas. Tienen entre 14 y 17 años y han adoptado el discurso xenófobo de la extrema derecha. El cabecilla de este grupo no duda en presumir de la música de su móvil. Valencia, 12 de octubre de 2005. La extrema derecha conmemora el Día de la Hispanidad. La manifestación la convoca España 2000 con el lema Orgulloso de ser español. La mayoría son cabezas rapadas. Allí encontramos a los jóvenes de silla. Al frente de esta concentración está José Luis Roberto, el controvertido líder de esta plataforma. Roberto tiene una causa abierta por una concentración celebrada en marzo de 2002. La manifestación recorrió el barrio de Ruzafa, donde reciben numerosos inmigrantes. 15 organizaciones le acusan de provocación al racismo. Además, es abogado de ANELA, la Asociación Nacional de Clubes de Alterne. Una organización que pide que se legalice la prostitución. El mismo es dueño de varios locales. Algunos le acusan de financiar su partido con dinero de este sector. No es que lo niegue, es que es completamente surdo y en ningún momento se ha sacado ningún dinero ni se ha puesto ningún dinero para financiar nada. Lo que pasa es que de los beneficios que yo tenga, yo puedo hacer con mi dinero financiar a España 2000 o a una granja de pollos. Yo puedo hacer lo que me dé la gana. Pedro Avilés ha investigado como periodista las redes de prostitución en España. En sus 30 años de carrera, afirma no haber encontrado una alianza tan paradójica como prostitución y extrema derecha. Y me resulta paradójico que quien lidere esta opción de nacionalizar la prostitución en España otra vez sustituir a las mafias del Este y de Latinoamérica por empresarios españoles que controlen el mundo de la prostitución resulta paradójico que sea el líder de España 2000 que es un partido de extrema derecha nazi. El liderario de su partido de extrema derecha figure en puntos absolutamente xenófobos en donde destacan que el trabajo primero tiene que ser para los españoles cuando él está dando trabajo a trabajadoras del sexo de Latinoamérica y de países del Este. Líder de extrema derecha y empresario de clubes de alterne lo cierto es que José Luis Roberto y su partido arrastran a la mayoría de los ultras valencianos y también a muchos menores. Durante el trayecto aparecen los mismos cánticos por los que José Luis Roberto fue denunciado en 2002. Entre los manifestantes encontramos a otro hombre clave en la operación Panzer su nombre es Alejandro Serrador alias El Silla en su piso fue encontrada una escopeta sin licencia y anabolizantes actualmente se encuentra en libertad con cargos su papel en el partido es destacado dirige la seguridad en la manifestación y es un cabecilla de las juventudes el bufete de Roberto lo defenderá en este caso sin duda es uno de sus hombres fuertes sin embargo el líder se desentiende de las actividades de El Silla cobijo a este tipo de radicales un partido que es un partido es una cosa abierta toda la gente que está en todos los partidos son buenos desde Blas Piñar la extrema derecha no tiene un líder que los aglutine sin embargo cerca de 70 grupos similares al frente antisistema podrían estar operando amparados por pequeños partidos legales y es que la ideología del odio mueve alrededor de 11.000 simpatizantes en nuestro país